Muchísimas gracias por venir a darnos esta cobertura, como ya ustedes ven, una clausura preciosa, un evento por lo alto, viernes, sábado y domingo compitiendo en tres municipios de la provincia de Hermanas Mirabal. Yo puedo catalogar el evento como un rotundo éxito. Yo quiero agradecer para felicitar, aprovechar para felicitar a los 12 equipos participantes. Realmente dieron muestras de calidad, de disciplina. También al comité organizador, encabezada por la señora gobernadora de aquí de la provincia, Lisset. Muchísimas gracias y desde aquí un abrazo y le digo que me voy muy contento, muy conforme con el trabajo que usted y su equipo de trabajo realizaron. Puedo decir públicamente que este ha sido un evento exitoso. La Federación Dominicana de Bolívar no descansa. Ahora, la semana que viene, va este mismo evento, pero varones, en la ciudad de Moca. Se va a jugar en tres canchas, la cancha municipal, el polideportivo y en Guanábano, un municipio cerca del municipio de Moca. Ahí van a estar los 12 mejores equipos, pero varones. Espero tu colaboración, espero que el público asista, el pueblo que las autoridades de Moca apoyen este evento. Y nada, después de este evento, después de los varones, nos vamos a reunir porque corresponde al convivio nacional minibólico. Con la presencia de mil niños y mil niñas, dos mil en total, en la categoría de 10 a 12 años, en la capital y en Santo Domingo. Así es que estamos trabajando para darle a la República Dominicana mucho voleibol, desarrollar el voleibol, masificar el voleibol. Y creo que con la ayuda de las autoridades y la ayuda de los empresarios, lo vamos a lograr. Siempre ha sido para nosotros un honor, un privilegio apoyar el deporte. Haber sido la sede de este gran torneo nacional de voleibol femenino, de Under 19, ha sido una experiencia muy gratificante. Hemos disfrutado durante tres días del voleibol de la mejor calidad, donde hemos visto jovencitas ejemplares, dándolo todo por alcanzar la medalla de oro. Y hoy culminamos con un evento masivo, a donde ganó el mejor, el equipo de Calero. También hay que felicitar al equipo de La Romana y el equipo de San Cristóbal, que fueron espectaculares. Gracias al presidente Luis Abinader, por el gran apoyo que le está dando al deporte y a todas las autoridades de la provincia de Hermanas Mirabal. Sí, gracias. Una jornada de mucho trabajo, tres días intensos. Un trabajo que empezó hace más de un mes, cuando juramentamos el comité organizador. Gracias a Dios, el trabajo mancomunado, la gobernadora encabezando el comité con todas las autoridades de la provincia integradas, igual que el Ministerio de Deportes, encabezado por Silvio Cabral, la asociación de voleibol de la provincia y las asociaciones municipales, tanto de Salcedo, Tenares y Villatapia. Un gran trabajo. Las gracias a todos ellos. Y la participación de los equipos, de manera impecable. Una gran final, como se esperaba, entre La Romana y Calero. Resultando ganador el equipo de Santo Domingo, representado por el Club Calero. Y entiendo que cumplimos con los objetivos de este evento. Fíjate, este es un torneo nacional de mucha importancia. Comenzamos 18, 28 ciudades. Hoy, aquí en Villatapia, se están premiando. Y una vez más, premio a la representación de Santo Domingo, que en esta oportunidad va a la redundancia, la representa el Club Calero. Nosotros hemos ganado los últimos cinco eventos nacionales, el mini-boli, el infantil, el juvenil del 2019. Sus campeones en el torneo superior femenino. Y hoy, que ganamos el torneo nacional juvenil. Buenas tardes, mi nombre es Elsa Cuevas. Bueno, en ese torneo, en verdad, el equipo de Calero jugó con mucho corazón y con mucha entrega. Se entregó full, porque esto era lo que queríamos lograr y lo logramos. Se siente muy bien, en verdad. Esto es a base de sacrificio y de esfuerzo. Este torneo está dedicado a cuatro atletas de nuestro equipo, que se van a Estados Unidos. Y van a representar a la República Dominicana por allá también. Gracias. 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 Gracias.